Tras las rejas está Carl Joseph Méndez, de 41 años, de Leighton, por negligencia infantil y crueldad animal, esto en el Condado Fresno. Autoridades arrestaron a Carl Joseph Méndez en una vivienda por las avenidas West Mount Whitney y Chestnut. Encontraron casi 300 animales malnutridos, entre ellos cerdos, cabras, gallinas, patos y perros. Algunos de estos muertos, otros en estado de descomposición. Descubrieron también cuatro menores que vivían en la casa. Al mostrar condiciones insalubres en esta vivienda, los llevaron a estos menores al servicio de protección infantil.